Entre tanto Río Revuelto, a la chita callando, llega el Depor a la segunda posición. Al Depor todavía le falta para llegar a ser el super que fue, pero la mano de Irureta comienza a notarse. Al principio de la liga solo eran apuntes, pero empieza a tomar cuerpo. Le faltaba contundencia en ataque y parece que la aparición de Pauleta comienza a dársela. El sábado bailó al Barça durante 45 minutos, con un Yalmiña de nuevo sobresaliente. Tremendo. Balón para Fran. Qué talento tiene este español. Fran, que saque a ese centro de la nada practicante para que empalme Hagi, que había sido elegido mejor jugador africano del año. Le dejaron un poquito de entrega ahí. Dice Malini, este español, Fran, este español. Pero como diciendo... Un pedazo de futbolista que de paso es español. Es que decirlo, claro, es que ahí tampoco... Cuidado, cuidado, que bien, que es lo que pasa mañana. Y el Turu Flores, que hace esta jugada ante Okunowo, le va a dar la victoria al Depor. Ahí se la lleva ante Okunowo, luego recorta y el gol es de Fran, a placer. El gol de Fran. La victoria para el Depor ante el Barcelona con ese jugador del Turu Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!